¡Suscríbete al canal! 50 mililitros de crema de leche, 50 gramos de mantequilla, una unidad de tomate riñón, 50 gramos de lechuga, crespa. Saray, ¿por qué eligió este plato? No sé, me gustó, me atrajo. ¿Lo cocina normalmente en su casa este plato? No, pero quería saber cómo es. Y así. Perfecto. ¿Y por qué no cocinó el pollito que tiene como receta su abuelita? Porque no me resultaba muy tardoso. Claro, mucho tiempo requiere el pollito panado, perfecto. Pero para la próxima podría practicarlo para lograr hacer acá sus platos preferidos, sería interesante. Sí. Señores, vamos a meternos directamente con los productos ILE porque como ustedes saben, todos los participantes utilizan productos ILE porque es una industria alojana de especerías 100% natural con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Señores, y siempre agradecemos el desarrollo comunitario mediante el cual hacemos parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias, ILE, por ser parte de Hoy Cocino por Ti. Muchas gracias. Ahí estamos en pantalla con los productos ILE. Y siempre recordamos a todos ustedes que pueden conseguir los productos ILE en www.ilejob.com para que directamente le lleven los productos a su casa. Gracias, ILE, por ser parte de esta temporada de Hoy Cocino por Ti, Junior. Vamos a ver cómo empieza a elaborar en este momento Sarai este sándwich de atún que me imagino que va a tener un poquito de... lo van a tostar, lo van a calentar con mantequilla. ¿Cómo lo van a hacer Angie? ¿Sabes? Más o menos. Perdón, no tenemos el micrófono. Sí, lo vamos a dorar en el sartén, un poco de mantequilla y ya lo servimos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias Angie. Vamos a ver cómo Sarai empieza a manipular los ingredientes, pero quiero hablar un poquito con ella porque ella es youtuber y obviamente tiene... muchos temas para hablar con la gente, Sarai. ¿Cuándo habla de política? ¿Qué puntualmente es lo que habla de política? O sea, que a veces son como medios impuestos. ¿Cómo, cómo, cómo? A veces son medios impuestos. Sí. A veces... hablo así. ¿Le subimos un poquito la temperatura aquí? Sí, por favor. Perfecto, vamos a subirla. ¿En cuánto? ¿En siete? Sí, está bien. En seis, perfecto. Sarai, cuénteme, usted ya que le gusta la política, ¿qué haría si fuese presidenta, Sarai? Yo... ¿Cómo ayudaría a la gente, por ejemplo? Seguiría ayudando como... está ahorita ayudando el presidente a los hermanos de la costa. De la costa, sería muy importante ayudar a los hermanos de la costa. Muy bien. Muy bien. Cuénteme un poquito sobre su vida. A ver, cuénteme, ¿tiene una hermanita? Ajá. Más chiquita, ¿qué se llama? Anaí. Anaí. ¿Y a qué juegan, por ejemplo, con Anaí? Ella tiene como un... 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 de... 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 Es un poquito hiperactivo, me decía usted, Anaí. A ver, sí. Sí. ¿Y se... y se pelean por eso? Ajá. ¿Por qué? Pues se pone un poquito molesta. Ajá. ¿No vino Anaí hoy con usted a acompañarla? Sí, pero me gustaría hablar con Anaí, obviamente, para que... para que nos cuente a ver si usted también la molesta. Porque a lo mejor usted nos cuenta que la molesta es Anaí y la culpable es usted, no sé, se me ocurre. ¿Ah? ¿Y tal vez? Y tal vez, Ana, vamos a darle paso a este fin en este momento porque está con los amigos de Lava y luego así seguimos en la cocina este fin. Gracias, Agustín. Tengo buenas recomendaciones para mis mamitas que me están viendo porque les cuento que el problema de los platos sucios ya no es más de un problema, ya se solucionó gracias a Lava. Porque Lava es súper rendidora, aparte que le quita toda la grasa a mis platos. Ya puedo darme el lujo de hacer esas megas reuniones con 50, 60 personas porque los platos ya no van a ser una molesta a la hora de lavarlos, gracias a Lava y su efecto rendidor quita grasa totalmente. Agustín. Gracias, Estefi, gracias a los amigos de Lava también por ser parte de esta temporada de niños, de esta temporada de vacaciones, señores, donde hoy Cocino por Ti se transformó en Junior, donde los niños son los protagonistas y en este momento tenemos cocinando a la protagonista, a la señorita Sarai, que el día de hoy nos está cocinando un delicioso sándwich de atún, que me gustaría saber si esto se lo cocina a su hermanita. O sea, a veces cuando vuelan del colegio, ¿se lo cocina o no? Eh, no, pero mi hermanita se está encargando de eso, pero yo sí quisiera servirles. A veces sí, sí hago eso, pero me gustaría que sea más seguido y así. Ah, sí, perfecto. Y cuénteme algo, ¿qué hace aparte de ir al colegio? Cuéntale a la gente, a ver. Eh, también voy a jugar, a veces con mi perca compañera. ¿Jue al fútbol también? Ajá, también mucho. ¿Defensora, verdad? Ajá. Ah, muy bien, pero muy bien, me encanta, me encanta. Y en ese canal de YouTube, ¿tiene muchas visitas? ¿Tiene mucha gente que le escribe? Eh, no, no tantas. ¿No tantas? No. Usted tiene experiencia en televisión, me dijeron que ha tenido participación en algunos programas. No, no, no tantas, pero ya estoy tratando de desenvolverme bastante. Pero muy desenvuelta, ¿eh? Que es mi firme, tan cómoda. Claro, claro que sí. ¿Su papá cómo se llama? Eduardo. Eduardo. ¿Usted me dijo que Eduardo es un poco malhumorado, puede ser? Ajá, y celoso. Y celoso, malhumorado y celoso. ¿Y será que está celoso de Kevin, quizás? Eh, no sé. No sé, porque yo no me quiero, me dijeron por ahí que un niñito Kevin a usted le gusta mucho en el colegio, ¿puede ser? Ah, no sé. Sí, estoy en este momento, Estepi, con los padres de Sarai. Vamos a preguntarle a Eduardo a ver qué opina sobre Kevin, si lo conoce o se está enterando en este momento, Estepi. Gracias, Agucho. Por acá estamos con los papitos de Sarai. Y efectivamente, estoy con Eduardo y queríamos saber si usted conoce a Kevin. La verdad, no. Buenos días. No, no le conozco porque como trabajo todo el día, más pasa mi esposa con... Bueno, y les quiero presentar a Mayra, ella es la que hace el arroz boludo, ¿no? Así, así como dijo Sarai. Así me dice, ya no es culpa del arroz, es del arroz. Es del arroz, no soy yo, dice. ¿Cómo le parece su hija en la cocina, en esta nueva experiencia? Sé que ella quiere ser comunicadora social. Sí, me ha dicho mucho que quiere ser comunicadora social, que le gustan las cámaras, todo eso. O sea, ella solita se animó. Imagínense, Sarai habla más que la mamá. Ahí ya van a tener una idea de cómo le encantan las cámaras. Y acá está también su mejor amiga, su hermanita. Oye, me imagino que como tú ves los videos de Sarai en el YouTube, sabes que le encanta la televisión. Sí, le encanta mucho. Tiene... es muy divertida y me encanta cómo es. ¿Sí? ¿Le quieres muchísimo? Sí. ¿Qué suelen hacer en las tardes con Sarai? Eh... jugar. Juegan. ¿Y tú también le ayudas a grabar los videos o no? Sí, tratamos, pero no sé todo. Tú no has salido todavía en ningún video. Oye, ¿qué le dices a Sarai para que se inspire? O sea, no le nombres a Kevin porque eso no funciona, eso la pone más nerviosa. Dile otra cosa. Eh... que le vaya bien. Y ya. Así que ya sabes que te vaya bien, Sarai. Gracias, Stephanie. Gracias. Ya tiene listo el plato con este sándwich de atún delicioso. Sarai, cuando quiera, usted puede colocar el plato en el centro de la mesa con su asistente al centro del set a colocar el plato. Gracias, Angie, muy amable por esta ayuda que le ha brindado a Sarai el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.